Nos encontramos a la entrada de la casa de Guillermo Miller. Esta es la calle principal. Y aquí a la entrada, aquí está el rótulo que da la bienvenida a William Miller Home, birthplace of Adventism in America, el lugar de nacimiento del Adventismo en América, un sitio que está en el registro nacional de sitios históricos. Y esta vista hermosa de la entrada de la casa de Guillermo Miller. Esta es su casa. Vean ahí. Vamos a darle un acercamiento. Ahí se encuentra lo que es el galpón donde cuidaban los caballos. Y esto es donde nos encontramos en este momento. Saludos para todos. Suscríbanse al canal.